En el GAS ya estamos llegando al objetivo que nos habíamos propuesto, que es llegar al 50% de la localidad, es decir, de la avenida Centenario hacia el Este. El día viernes vamos a estar terminando la obra. Para nosotros es una satisfacción enorme. Después solamente en esa parte queda hacer pruebas de hermeticidad y empezar a colocar el servicio a los vecinos. Le decimos a los vecinos de todo el pueblo que vengan a buscar sus cajas para empezar a colocarlas. Repito algo que ya dije en varias oportunidades aquí en el canal, que la obra ya prevé dejarle listos los servicios a los vecinos y no tengan que ir a pedirlo el día de mañana. Ya que está hecha la rotura de veredas, se hace también el servicio a cada una de las cajas que esté colocada y en esto vamos a tener aproximadamente un mes, 40 días de tiempo en poder seguir colocando las cajas. Bueno, la empresa está ahora trabajando en Avenida Centenario, en la manzana que queda entre Avenida Centenario, Julián Arauz, Tomás Arauz y Intendente Fernando Morero. Y nosotros ya venimos una o dos manzanas más atrás reponiendo veredas. Con respecto a eso, solo queda hacer servicios en esa parte del pueblo y nosotros hemos elevado un proyecto a la empresa Ecogas y a la provincia para la etapa número 4, que sería desde Avenida Centenario al oeste, lo que antes la gente le decía a Departamento Unión, y abarca 10.000 metros de esa parte del pueblo, de esta parte del pueblo, porque involucra aquí a la Muni. Y bueno, ese es el proyecto, después hay que ver qué sale y en base a eso ejecutar o reprogramar lo que nos diga la provincia. También invitamos a los vecinos que quieran acercarse aquí a la administración municipal a abonar la obra de gas, ya que puede hacerlo de contado quienes puedan, porque estarían siendo solidarios para poder continuar con la obra, y quienes no puedan hacerlo de contado, el municipio prevé planes de financiación para que puedan hacerlo. ¡Gracias!